Y es que la vida solo me dice que esto es para mí Y tu propia sangre y cuchillo a la espalda solo para ti Él te compra ropa y diseño, pero conmigo tú eres más feliz Me sé usar en Hotel Melia cuando cojo vuelo a parir Yo ahora ya no sé ni lo que somos No tengo libretas, escribo en plomo Tengo mancha negra, no perdono Rencoroso, no perdono Estoy en Málaga con el Toto Veo otras mujeres, pero tú me tienes loco No me rayes errores que en la vida yo provoco Me levanto rápido, anticipo y yo lo anoto Toda la noche me desvela Quiere que le cante a Yacapela Ella solo quiere con el teló A los 15 dejaron la escuela A los 15 dejaron la escuela Y ahora ya no sé ni lo que somos No tengo libreta, escribo en plomo Tengo mancha negra, no perdono Rencoroso, no perdono Y es que la vida solo me dice que esto es para mí Y tu propia sangre y cuchillo de espalda solo para ti Quiere que le cante a Yaka-Pelo Ella solo quiere convertirlo A los 15 dejaron la cuerda Baila, 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 Gracias por ver el video.